¡Hola a todos! Bienvenidos a otro episodio más de Joella Star. Hoy les estaré enseñando un haul de las compras que hice en London. Miren, no sé si se llaman. Estos son todos los productos de cosméticos que yo había comprado en Londres cuando fui de viaje. Sé que ya hace ya casi un mes o dos meses ya que pasó, pero no importa porque yo prácticamente no he tenido el tiempo de abrirlos, de hacer el video y pues nada, estaba esperando tener todo el tiempo posible para poderles enseñarles los productos que compré. Entonces, hoy yo no voy a hacer nada de maquillaje, así que simplemente les estaré enseñando los productos que compré, cómo son, la pigmentación, cómo se ven, etcétera, etcétera. Y después, si ustedes quieren, me dejan en los comentarios si quieren que yo les enseñe cómo queda en la cara, es decir, hacerme un make-up con los productos que he comprado. Y yo con mucho placer les haré los videos para que ustedes vean cómo queda en nuestra cara, más para las personas de nuestro color. La primera es esta de Maybelline. Son las sombras, ¿ok? para los ojos. Claro, ustedes lo saben. Y pues nada, les enseñaré un poco en mi piel. Cómo son, miren qué lindo está. Muy bien. Esos son los colores que tiene. Ahora se los enseñaré. Aquí en mi piel. Ok, no sé si se llega a ver bien. Estos son los colores que tiene esta paleta. Ok, mis amores. La otra que me compré de Maybelline es este delineador para los ojos en gel. Estos de Sleek Makeup. No sé qué marca es porque es nueva para mí, pero bueno, será alguna marca nueva en London, en Londres. Highlighting Palette. Highlighting Palette. Son dos paletas. Mirenla aquí. Iremos viendo cómo son las paletas. Así que... Miren la cajita como se presenta. Muy bonita. Este está muy chulo, muy bonito. Miren cómo es. Tiene su espejito y todo adentro. No sé si se llega a ver bien, creo que sí. Ahora se les enseño cómo queda en la piel. Que yo lo pruebo aquí. Miren cómo queda en nuestra piel. Y esa es la paleta... Saltage. Entonces la otra paleta es siempre de Sleek Makeup Highlighting Palette. Esta es Cleopatra Kiss. Esta es Cleopatra Kiss. Vamos a ver los colores que tiene dentro. Está lindísimo. Los colores tierra, así. Muy bonito para nosotras. De piel morena. Vamos a ver si enfocó. Sí, está enfocado. Ahora le hago la prueba para que vean cómo se quede. Miren este dorado. Qué lindo. Qué precioso. Dios mío. Estos son unas cremitas. Miren esto cómo es. Hay dos que son en crema y los otros dos son en polvo. Hay dos que son en crema. Este... No. Este en polvo. Este es en crema. Este es en polvo. Y este es en crema. Pero son color... Viene también con su paletica. Mírenla aquí. Uy. Se cerró. Viene también con su paletica. Que es esta. El otro es de Nines. Una paleta de Nines. Ahora les probaré cómo se ven en la piel de nosotros. Miren cómo se quedan. Espero que esté enfocado para que ustedes puedan verlo bien. Me compré estos glitter. Es Collection Glam, es Crystal. No sé qué marca es. También pienso que es alguna nueva. Por lo menos yo no la conozco. No sé. Miren cómo es. Miren. Este es para delinear los ojos. Es para la parte de arriba. Para la línea. Y hacerlo ver un poco más glitterado. Uno con más brillitos. Les enseñaré cómo se ve. Este es el dorado. Y también tengo uno que es plateado. Es como si fuera plateado, pero no es plateado. Tiene otros coloresitos un poco más bonitos. Es siempre Collection. Les repito, no sé qué marca es, pero bueno. Alguna marca nueva será. Les repito que lo compré en Londres. Así que si alguien sabe que es una marca que existe en Londres. No lo sé. No sé si se llega a ver bien. Compré este spray de Mass Factor. Es para mantenerte el maquillaje todo el día. Dice. No sé. Voy a hacer la prueba para ver. Déjenme sus comentarios si quieren que haga un día con este tipo de producto. Y ver si de verdad dura todo el día. O al menos cuántas horas te puede durar el maquillaje. Pero esto prácticamente es todo el día con el maquillaje perfecto. Me parece extraño, pero bueno. Podemos hacer la prueba. Y hacer el review. Esto es un fondo tinta que es en compacto. Es en polvo. Y te dura todo el día. Esto lo puedo usar para retocarme. Este es la 003 Natural. Esta paleta Chocolate Love. I Love Makeup London. Miren aquí. Esta es la caja como se presenta. Tiene 16 colores. Aquí atrás. Miren que lindo. El Fuchsia. Ay a mí me encanta este color. Señores. No sé por qué me encanta. Es mi color preferido. Todo lo tengo de Fuchsia. Todo, todo, todo. Me encanta. Miren la paleta de colores como es. Viene también con su brochita. Para que lo utilicen. Esto trae un papelito donde están inscritos los nombres. Las paletas como son. Miren los colores como se verían. Esta sería la otra parte, pero un poco más clarito. De ahí ves San Oran. Tengo esta máscara. No sé si se llega a ver bien. Los colores rosita. Miren como es por dentro. Miren la forma que tiene. Estos son los coloretes. El Blowsher. Miren este que lindo. A ver. Se presenta así la cajita. Y entonces adentro tiene. Uy. Se cayó la brochita. Tiene su brochita. Y miren el color que lindo es. A ver. Este primero era Fuchsia Stiletto. Este sin embargo es. Roger Saint Germain. Se anda siempre todos con sus brochitas. Miren el color. Cambia un poquito estirando al naranja. Un poquito. O al rojo. O al rojo. No entiendo. El otro es. El roce. Sarienic. Es un poquito más calmo. Más bonito. Miren como es. Un color salmón. Están los. No. Los crellones. Después están los crellones. Miren que lindos. Miren el color. Que rojo. Es muy cremoso. Muy bonito. Este que es de color. Lluce. Ay Dios mío. Que belleza. Uy mamá mía. Me voy a poner. A ver. A ver. Onde queda. Como queda. Me veo muy bonito. Me gusta. Miren los colores aquí. Lo ven. Uno lo ven ya en mis labios. El que es este que está aquí. El otro es el rojo. Y están muy bonitos. Son muy cremosos. Muy ilúcido. Y me encantan. Entonces. Los próximos. Son de L'Oreal. Tengo esta paleta de colores. L'Oreal. Es Cherry. My Cherie. Es la número uno. Estos son los colores que trae. Estos son los colores que trae. Para los ojos. Miren como es la. El color. Como queda. El switch. A mí me gusta mucho. Son colores muy neutrales. Que uno puede utilizar. Corrector. Y un crellón también de L'Oreal. Este corrector de L'Oreal. Es el 7. D.W. Ambre Door. Golden. Golden Amber. Miren como quedaría. Y entonces si lo. Bueno. Lo riego un poquito. Para ver como queda. Y pues nada. Corrige. Un poco. No se llega a ver. Porque es. Del color de la piel. Y está muy bonito. Está. Es el color que necesitaba para mi piel. Digamos. Difuminar. Vamos a difuminar. Difuminar. Vamos a difuminar un poco. Seguiría la palabra. Sí. Vamos a difuminar. A veces me enredo un poco. Ahí esto lo sellaron muy bien. Para que no se lo cogieran. Y entonces. Este color es el de L'Oreal. Color Roger. Color Reich. Plum Gold. Miren el color. Cuál es. Miren aquí. Qué bonito. Y me parece que de esto. Tengo también. Porque estaré haciendo un sorteo. Con algunos cosméticos. Que traje de Londra. Que serían de esto también. Que hice repeticiones. De algunas cosas. Para hacer el sorteo. Los próximos son estos. De Revolution. Es decir. Esta es la. Son blush. Para contornear. Los cachetes. Ok. Miren los colores. Como son. Ahora les enseñaré. Cómo se ven. Miren. Cómo se ven los colores. Otro blush. Siempre de Revolution. Y es la paleta. Chauffeur Adjoz. Blush Paleta. Ok. Ahora les enseñaré. Los colores. Que tenemos. Están bien desesperados. Creo que no. Ok. Miren cómo son. Miren aquí los colores. Qué bonitos. Sí. Recuerden. Dejadme sus comentarios. Para saber. Si les tengo que hacer el review. Estas paletas. Y los blush. A ver cómo se ven. En nuestro tipo de piel. Si vale la pena comprarlo o no. Esta es otra paleta de Revolution. Que trae 30 colores. Se ven afuera. Desde atrás. Se ven ya los colores. Esta es. Revolution. Makeup Revolution London. Fortunes Favors. De Brad. Ok. Vamos a ver cómo son. Por dentro. Miren cómo se presenta la cajita. Colores. Aquí sí va a ser un poco difícil de poner toda mi mano para estos colores. Voy a escoger algunos simplemente. Para enseñarles cómo se ve en nuestra piel. Ok. Miren más o menos cómo se vería. En nuestra piel. Este iluminador de Revolution. Miren cómo es. Vamos a ver cómo se ve en nuestra piel. Miren cómo es. Tenemos esta paleta de iluminadores. Que son tres iluminadores que trae. Ok. Vamos a ver los colores. Miren cómo se presenta la cajita. Muy bonita. Revolution Makeup Revolution London. Highlight Palette. Una paleta de highlight. De iluminadores. Estos son los iluminadores. Ahora les enseño cómo se verían en nuestra piel. Ok. Mirenlo ahí. Y mirenlo aquí cómo se ven. También compré esto para las pestañas. Para ponerlas bien firmes. Y un poquito bien redonditas. Me faltó también mencionar este producto de L'Oreal. Que es para las cejas. Para pintarse un poco las cejas. Ahora me lo van a ver un poco como que no están en orden. Porque estoy dejando que me salgan un poco los peros. Para poderle dar la forma a las cejas. Te trae dos. Este es de L'Oreal Brow Artist Chopper. Prácticamente tiene el marrón de un lado. Y entonces el color blanco o amarillo del otro. Que puedes ir corrigiendo los errores que te hayas hecho en las cejas. Y también trae su peinecito para que te pueda peinar la ceja. También tengo este gel de Anastasia. Que es el color Medium Brown. Y bueno, pues me va bien. En la ceja no se ve tan oscuro ni nada de eso. Ya lo he probado. Este sí lo he probado ya. Este de Maybelline. No les había enseñado como era lo que trae. Trae prácticamente trae la brochita. Ven aquí. Este para irte pasando. Para hacerte la línea. Y este es el gel. Que trae. Bueno, eso es todo hasta ahora. Pues bueno. Hemos terminado con este raúl de las compras que hice de Metcalf en London. Así que nada chicos. Gracias por ver este video. Suscríbete a mi canal. Para que sigas viendo más capítulos de Yoel Adestad. Y para que te sigas divirtiendo y viendo cosas interesantes. Muy pronto les traeré un sorteo. Donde estaré haciendo el sorteo de algunas compras que hice en London. Así que alguno de los productos que vieron aquí también lo verán en el sorteo. Y pues nada. Sígueme y te divertirás. Bye bye.